Me hallo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que de mí se perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte No me gustó Su final Cate Y ahora sí Llegamos al número uno